Los pastores evangélicos de Condega se unieron con el objetivo de aconsejar a los estudiantes de ese municipio y compartir la palabra de Dios para que los estudiantes eviten las drogas y la violencia. El grupo de pastores evangélicos pues nos vinieron aquí al centro a ponerse a disposición para hacer distintas charlas con los chavalos sobre el problema que tenemos ahorita en la juventud como es la drogadicción y otro tipo de cosas que tienen ellos como jóvenes y entonces ellos en conjunto con los miembros de sus iglesias pues están viniendo a hacer estas charlas por años. Un chaval excelente el apoyo que estamos recibiendo porque es algo que se necesita en cada centro de estudio no solamente en estos sino en todos los centros del municipio porque sabemos de la problemática de la problemática que está sucediendo con los jóvenes ahorita. Los líderes y pastores evangélicos catalogaron de positivo este tipo de conversatorio con los estudiantes para que ellos a través del conocimiento de la palabra de Dios sepan que la violencia no es la única vía para resolver los conflictos. Ha sido de gran bendición y esperamos seguir trabajando con los colegios acá en Condega. Gracias al Señor hemos tenido lo que es un resultado muy bueno ya que hemos usado buenos métodos para poder llegar y hacerle el llamado a ellos para que ellos puedan aceptar a Jesús en su corazón y de esa manera poder hacérselos ver de que ellos necesitan a Jesús, necesitan conocer a Jesús en su corazón. Queremos de que ellos sepan un poco de la palabra del Señor ya que para que llegue a un arrepentimiento como le dice su palabra, de que quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Ellos han respondido nuestras preguntas, a todas las han respondido muy bien. Los estudiantes esperan que este tipo de visitas se continúen llevando a cabo para que los muchachos tengan un amigo en quien confiar. Está buenísimo aquí, está bueno porque algunos chavalos ahí se ponen malos entonces con esto ya los ayudan y les ayuda bastante porque eso algunos aceptan ahí nomasito, ahí buscan de Dios por bien. Los pastores se comprometieron a apoyar a los jóvenes y docentes de los colegios de Condega para que ellos reciban consejería juvenil y familiar, donde esperan que los padres de estos estudiantes también se involucren en las actividades. Para Todo Noticias les informó Harold Olivas.